Un truco para encontrar estos caminejos Es muy sencillo En el GPS siempre desactivada la opción de ir por autopista Y si ya te pones a buscar el camino más corto en vez del más rápido Seguramente alucinarás Así que nada, vamos a tirar por estos atajillos, que molan mucho Alfred, con Rumania ¡Rumanía! ¡Hola! ¡Rumanía! 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 Este es el embarcadero del ferry que nos lleva a Rumanía Transfagrasan, ¿no? Transfagrasan, ¿no? En el castillo o la fortaleza de Poenari, de Vlad el Empalador, del Conde Drácula, y aquí es donde vamos a hacer la prueba definitiva de los Carotres, estos neumáticos vienen de Tashkén, se han cruzado todo Kazajstán, ahora mismo llevan unos 7.000 kilómetros y me tienen que llevar hasta Garmis. La Transfagrasan, Rumanía, atravesando los Cárpatos, construida por los militares, 90 kilómetros de curvas y una de las carreteras más altas de Europa. Aquí dice que está cerrada, vamos a ver si es cierto. ¡Oh, 12, 4, 8! ¡Sí! ¡Muajina! Ardiente que me llena de placer Tú tienes la culpa de mi enfermedad Pero a mí me gusta no curar jamás Te deseo cada día más si no vivo Cuando tú no estás Vente conmigo Sin ti estoy perdido No sé qué hacer sin ti Se acabó la carretera y me encontré con un río Y como esa barcaza que está en ese lado no pase, no venga Se acaba aquí el camino ¡Eh! No hacen mucho gesto de venir Vente conmigo Sin ti estoy perdido No sé qué hacer sin ti Vente conmigo Sin ti estoy perdido Y no sé qué hacer sin ti Vente conmigo Sin ti estoy perdido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bien! Ya, 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 ya. Este casco... ¡No joda! Espérate, espérate, sale todo la revista, gente. Espera, 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 te voy a bajar. ¡Ahhhh! Se estaba mal ahora. Es que estábamos hablando de ti ahora mismo. ¡Cabe ese casco! ¿Qué pasa? Encantado de conocerte, macho. Bueno, lo mismo digo. ¿Cómo te llamas? Roberto de Burgos. ¿Ah? Bueno, dándos una foto ahora que tenemos aquí la moto. ¡Joder, ahora mismo! Tío, es un placer. Gracias, tío. Yo soy de Néstor, de Perú. ¿Ah, sí? Seguimos ahí tus aventuras. Vente conmigo. Sin ti estoy perdido. No hay ni trampa ni cartón. Desde Tashkent, cruzando todo Kazajstán, hasta Garmis, en Alemania. Y, sin escatimar, un solo puerto. ¡Qué bien se ha portado! Aquí están las cubiertas, tal como han venido del viaje. Por supuesto están desgastadas, pero aún me queda algún kilómetro ahí. Y se han portado de coña. No sé qué hacer sin ti. Vente conmigo. Sin ti estoy perdido. No sé qué hacer sin ti. Vente conmigo. No sé qué hacer sin ti.